En el minuto 29, atención al primer gol del encuentro. Es en ese córner, el balón va a llegar a Setién. Que centra, Marina cabecea al palo y Da Silva, atento, remacha la red. Ha hecho un buen partido el delantero uruguayo del Atlético de Madrid. No solo marcando los dos goles, sino también apoyando al centro del campo y protegiendo los avances de la defensa del conjunto yugoslavo. Hoy hemos visto la repetición.